Hola, señor director de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, señores secretarios, docentes, autoridades, familias, flagrantes graduados y graduados. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación que me ha hecho tan gentilmente el director de la escuela, porque como nosotros solemos decir en estos momentos, este acto no es un acto protocolo más. Para nosotros, para la Universidad, esta instancia, este momento tan emotivo, representa justamente cuando la Universidad cumple con su pacto fundacional, que es brindar o otorgar a la sociedad un conjunto de personas con actitudes, capacidades y herramientas, no sólo para poder cumplir su rol profesional, sino fundamentalmente para ejercer su rol general. Es mucho el trayecto que todos han realizado hasta acá. Por eso quiero felicitar muchísimos a los formantes graduados, pero también quiero ser partícipes a partícipes. Felicitación a aquellas personas que han sido tan vitalmente parte de este proceso. Confío a sus docentes, a sus compañeros, a sus amigos, pero fundamentalmente al conjunto de personas que son necesarios en todo este trayecto que son sus familias. No hay ninguna duda que el mérito de haber llegado hasta acá es un mérito individual, es un mérito personal, pero muy pocos pueden hacerlo si no tienen todo el acompañamiento durante toda esta etapa de las familias. Un acompañamiento que no solamente es moral, sino también es afectivo y en muchos casos también es económico. Más allá de la alegría del momento, graduar se supone un montón de desafíos y ritmos. Vivimos en una sociedad en donde los empleos seguros, los puestos de trabajo que hasta hace poco eran imprescindibles, hoy ya existen. La sociedad en la cual vivieron nuestros abuelos, en la cual vivieron nuestros padres, ya no existe. Vivimos en una sociedad donde el desarrollo, donde el avance implacable y denodado de la tecnología, puede barrar puestos de trabajo en un solo instante. Por lo tanto, esto supone un desafío hacia el futuro, hacia una realidad que como muchos definen, es riesgosa. Y para eso la universidad los ha preparado. En esta sociedad hay certidumbre de riesgo, ustedes tengan la total certeza de que tienen herramientas y tienen capacidades y tienen habilidades para poder encontrar oportunidades. Y de eso se trata. Graduarse no significa ser mejores o más importantes personas. Graduarse significa ser más responsables. Y fundamentalmente nos crea un enorme compromiso con todas aquellas personas que por algún motivo no han podido llegar a esta instancia. Ustedes recuerden que su dato no menor, en América Latina, alcanzar estudios universitarios o terciarios, significa en algún momento una posibilidad remota. Es fácil. Solo basta con mirar al redactor para darse cuenta y percatarse cuántos otros lo han intentado y han quedado en el camino. Esta situación los pone a ustedes en un lugar de privilegio, pero fundamentalmente los pone en un inicio de un camino de fuerte compromiso. No solamente personal, sino también social y fundamentalmente político. Insisto, por aquellas personas que lamentablemente no han podido lograrlo. Hoy inician un camino de capacitación constante. Esto no termina acá. Como decía recién la aflamante de la boda, nos espera un enorme desafío y las profesiones que ustedes tienen requieren de una actualización y recreación permanente. Es un desafío importante, pero estamos convencidos desde nuestra universidad de haber enfrentado todo aquello necesario como para poder hacerlo frente. Hoy inician... ¡Suscríbete al canal!